¿Cuál es la mejor forma de tomar agua? ¿Cuál es el agua más pura, la mejor agua que podemos tener? Lo ideal es tomar el agua la que viene de las montañas, el agua que viene de los manantiales. Es un agua que está enriquecida con las sales de la tierra. El agua cuando viene del deshielo, y aquí me quiero detener tantito en el deshielo, ¿Por qué es tan importante el agua del deshielo? Si vemos un ciclo hidrológico, el ciclo del agua, hay una evaporación de los mares o de los ríos, se evapora el agua, va a subir a las nieves, a las nubes. Mucha de esta agua cuando llega a lugares muy altos, esta se va a condensar, y lo que era un gas, agua en gas, se convierte en un sólido, semisólido, y se convierte en nieve. Esto se queda principalmente en las altas montañas, esta nieve. Cuando hay una incidencia de los rayos de sol, esta agua se va a derretir, va a bajar por medio de los ríos, se va a infiltrar, porque va a haber ríos subterráneos y va a haber ríos superficiales, y esta agua no llega, llega a tu ciudad de alguna forma, por ríos subterráneos, por lo menos en Morelia. Bien, nosotros utilizamos agua, pero es agua de pozo, agua de donde pasan los ríos subterráneos, por abajo, aquí en Morelia, y de ahí se está sacando el agua, se va sacando el agua, vuelve a llover y se vuelve a infiltrar el agua. Ese es un ciclo hidrológico. Pero hablemos tantito de esta agua congelada. Ahora, el agua congelada es muy pura, es una agua de las más puras que puede haber en el mundo. Si tú quieres tener agua pura, en lugar de estarle poniendo cloro, en lugar de clorar el agua, en lugar de pasarla por muchos niveles de contaminación, aquí lo que hay que hacer es congelarla. Tú congelas el agua, la congelas, y después esa agua tú la puedes descongelar y te la puedes tomar. ¿Qué función va a pasar con esto? No sé si tú has querido congelar agua con lodo, agua sucia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando quieres congelar agua sucia, se van a concentrar los tóxicos principalmente en la parte de afuera. Y en la parte del centro, se va a concentrar el agua más pura. No sé si les ha pasado de que ustedes chupan una paleta y empiezan a comerla, y en un momento en el que no tiene sabor, se queda el puro hielo. Porque el tóxico o el saborizante que le pusimos se quedó afuera. Y en la parte interna, no penetró. Entonces sigue la pureza en ese sentido. Normalmente lo que hacen en la ciudad es que el agua la acloran. ¿Sabían ustedes que el cloro, el punto para poder congelar el cloro, se ocupa más de 100 grados bajo cero, centígrados bajo cero, para que se pueda congelar el cloro? De tal manera, si le queremos quitar el cloro al agua, es congelándola. El cloro se va a ir, se va a evaporar el cloro. Y va a quedar el agua sin este daño. El cloro es cancerígeno. Aunque por ahí se volvió de moda compuestos con cloro. Pero es una mezcla muy complicada de cloro la que están utilizando ellos. Pero el cloro que se utiliza para tu agua, que por ley en México el agua tiene que estar clorada y sabe feo el cloro. Entonces, cuando tú congelas el agua, le estás quitando el cloro. Pero le estás quitando mucho de esas sustancias dañinas. Hay lo que son los electrolitos que estábamos hablando. Ellos sí se congelan con el agua. Ellos sí se quedan en la cantidad suficiente para que se vuelva un suero. Cuando tú descongelas el agua, estás consumiendo un suero. Donde hay no solamente agua, sino hay otros minerales. El agua, agua sola, H2O como se ve en la fórmula. Esa agua es tóxica para ti. En realidad lo que te hace, lo que te nutre, son los nutrientes. Son los electrolitos. Es lo que te hace bien. Tú cuando tienes una deshidratación no es que te falte agua. Sino que te faltan los electrolitos. Por eso a los camellos y la gente que vive en el desierto, en lugares donde hay mucho calor, de qué manera quitan el calor, de qué manera hacen que funcione bien el cuerpo, dándole bebidas con altas dosis de sal, con altas dosis de electrolitos. Por eso, para poder filtrar adecuadamente, para que tu agua sea lo más pura posible, el agua de deshielo es la mejor. Tú puedes comprar tu agua, los recipientes los pones a congelar en el refrigerador y después esos hielos los dejas un momento fuera del refrigerador, se va a descongelar y esa agua te vas a dar cuenta que sabe diferente cuando es el agua de deshielo. Y si puedes conseguir agua directamente del deshielo, pero de las altas montañas de tu ciudad, de tu país, vas a encontrar que esa es un agua que no ocupas consumir mucho. Con poca cantidad de agua te sientes saciado, te sientes satisfecho. Reciban mil y yo bendiciones.